Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelga Cardona de marimelgacardona.com. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la neurociencia, dado que es una herramienta clave para nosotros poder lograr nuestro futuro y hacer que todo sea posible y podamos inventar un futuro nuevo. Bueno, también quiero compartirte esto que está en el libro Todo es posiblemente a tu futuro que dice, el ser humano para sobrevivir en este planeta Tierra requiere de los tres cerebros y de adquirir una maestría para educarse a sí mismo, puesto que en ellos está el pensar, el sentir y el actual. En estos tres cerebros nosotros tenemos, digamos, todo el poder, toda una herramienta clave porque en estos tres cerebros se encuentran, digamos, esa trilogía, ese pensar, ese sentir y ese poder actuar, que es lo que en la unión de los tres, en la coherencia entre los tres, entonces nosotros vamos a lograr proyectar y hacer un nuevo futuro. Eso vamos a trabajar. Hoy, si me puedes ayudar a compartir el video, te lo agradecería. Muchas gracias por estar aquí y vamos a trabajar entonces cómo poder comprender ese pensar, que es ese cerebro humano, que es el que piensa, ese cerebro emocional, que es el cerebro límbico y ese cerebro reptiliano, que es el que actúa. Entonces, mira que a veces me ha pasado que mucha gente dice, ah, no, es que yo soy muy reptiliana, eso no es que es muy reptiliana, es que todos tenemos un cerebro reptiliano y ese es el que nos lleva a tomar la acción. Ah, no, pero es que yo soy muy emocional, muy sentimental y yo todo lo tengo, todo lo siento. Sí, es que claro, todos sentimos esas emociones, ese amor o eso contrario al amor, porque solamente existen dos emociones. La del amor, que amo lo que hago, amo todo mi entorno, amo todo mi espacio, amo todo lo que soy, amo todo lo que sé, amo y valoro todo lo que tengo o sencillamente todo lo diferente al amor, que eso puede ser tristeza, puede ser odio, cualquier emoción diferente al amor. Entonces, eso también va a generar esa energía, entonces vas a trabajar en la energía de sentir amor o en la energía de lo diferente al amor, como para no enredarnos en tantas emociones como tal, sino simplemente tenerlo así. Sí, existen dos emociones, vamos a ponerlo así, la emoción del amor o todo lo diferente al amor, cualquier emoción que quieras expresar, que quieras sentir. Entonces, ahí está el que piensa que es ese cerebro humano, el que siente que es el cerebro de las emociones y el cerebro reptiliano que es el de la acción. Entonces, sí, esos tres cerebro, ¿cómo se estudian esos tres cerebros? A través de la neurociencia y por eso te invito a que te leas este libro Todo es Posible, Inventa tu Futuro, donde estamos dando esos conceptos de neurociencia. Ahora, hoy vamos a trabajar, digamos, en nuestro cerebro, ¿cuál es el cerebro? Esto está en la página 44 del libro que dice, ¿cuál es el cerebro que toma las decisiones? A ver, ¿cuántos cerebros tenemos? Esa es una pregunta, digamos, científicamente está comprobado que existen tres cerebros y de acuerdo a estudios científicos ya se ha demostrado que tenemos de acuerdo a esa evolución humana. De acuerdo a eso, tenemos tres cerebros. Pero, ¿cuál de los tres cerebros es el que toma las decisiones? ¿Cuál es? A ver, vamos a, me encantaría que me escribieras, me dijeras, ¿cuál es el cerebro que crees que toma las decisiones? ¿Por qué? Precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a, voy a leerte, está en la página 44 y voy a leerte esta parte de cuál es el cerebro que toma las decisiones. En tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones, teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el subconsciente. Estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas que tienen una función clara. La primera es la amígdala que regula las emociones. El núcleo acúmbers que controla la liberación de dopamina reacciona ante la separación. El área tecmental ventral de tasaí que libera la dopamina y el cerebelo que controla las funciones musculares y la glándula pituitaria que es la que libera la beta-endorfina y excitocina responsables del alivio del dolor, emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Las dificultades del día a día nos llevan a actuar de una manera inconsciente y con muchos paradigmas como el mito de que nuestro cerebro solo se usa un 10%. Este paradigma es falso, dado que se utiliza todo el cerebro. Ahora bien, solo puedes encender o utilizar el 2% de tus neuronas al mismo tiempo que esto es diferente. Me encantaría, hay mucha información en este libro, todo es posible, inventa tu futuro, lo puedes conseguir en Amazon, aquí te voy a colocar el link y esto lo acabo que leer es en la página 44 que dice cuál es el cerebro que toma las decisiones. Entonces, sé que el tema, por eso para el día junio 15 voy a hacer un evento donde el tema lo vamos a trabajar más profundamente y te voy a enseñar 4 técnicas de visualización cuántica, pero para poder trabajar esas técnicas tenemos que comprender cómo es que funciona nuestro cerebro y el cerebro tiene, digamos, es un sistema que tiene como unas palancas y hay un sistema de recompensa en el cerebro y nuestro cerebro, el animal, ese cerebro que es, digamos, el primitivo es al que hay que entrenarlo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Como ser humano puedo leer, un perro no puede leer, una serpiente no puede leer, una vaca no puede leer, un mono, un mico no puede leer, pero nosotros tenemos esa parte de ese cerebro por dentro. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es entender que nuestro cerebro, en esta imagen, no sé si la puedes ver bien, nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas y nuestro cerebro lo que hace es que ese cerebro activa en nosotros todo un, todo un, digamos, un mecanismo y ese mecanismo yo sé que los temas que estoy tratando como son amígdala, el núcleo acúmbers, el área tegmental, el cerebelo, la glándula pituitaria, sé que los términos en sí, digámoslo que son un poquito complicados cuando uno no maneja el idioma, pero te lo voy a poner fácil. Esta parte es para que puedas, como ser humano, que a veces el cerebro reptiliano o el cerebro animal que tenemos no entiende y dice, ay, ¿de qué me está hablando María Humilda? Voy a cerrar con la computadora porque ya me enredó, ya me enredó con la amígdala, la pituitaria, la glándula que libera endorfinas y que es endorfinas y eso como que le come y que es eso, o sea, es una, cuando tú le hablas al cerebro de una manera muy técnica, tu cerebro primitivo, tu cerebro animal, inmediatamente genera un rechazo y dice, no, voy a apagar esta grabación porque me parece muy aburrida. Ahí que te está haciendo esa reacción de apagar el computador y no leer y no educarte porque el que lee y el que se educa es el humano, es el cerebro que piensa, es el cerebro que memoriza, es el cerebro que conceptualiza, es el cerebro que habla, es el cerebro que organiza ideas, ese es el cerebro del humano, pero nosotros dentro tenemos un cerebro que es el emocional, que es el que dice, no, quiero esto, esto me aburre, entonces cuando ya empieza ese sistema nervioso a generar desánimo, ahí interviene ese cerebro ya que es animal, que es el que es, que no quiere educarse, el que es perezoso, entonces si empezamos a decirle, el cerebro controla las funciones musculares, usted mismo como dice, ay, qué pereza, qué tema tan maluco, el área tegmental, ventral de Tazaí libera la dopamina, y usted dice, dopamina, y eso como que se come, ¿dónde como dopamina? Entonces, ese tema en sí, digámoslo para la mente humana y más personas que nunca han leído, personas que de pronto no les interesa aparentemente, entonces se hace aburrido. Entonces lo que te quiero decir es que la dopamina es una sustancia que tu cerebro, dentro del cerebro, por eso pongo imágenes, porque dentro de tu cerebro se activa esas hormonas inmediatamente cuando hay un nivel alto de dopamina, se sube el nivel de estrés, y ese estrés es una sustancia que nuestro cerebro genera en el momento que nosotros sentimos emociones de rabia, de odio, de impotencia, de desánimo, de depresión, o sea, son unas sustancias que el cerebro va sacando y nuestro cuerpo se vuelve adicto, por eso es que hay gente que a veces dice, pero es que yo no entiendo porque estoy triste, o sea, yo no entiendo, o cuando no hay problemas como, ay, tan raro, todo está tan bien, ¿será que me va a pasar algo? Porque el cuerpo está adicto a esas sustancias. Entonces, todo ese sistema nervioso al educarte y al decirle al cerebro que es que tu cuerpo genera unas sustancias que se llaman endorfinas, que se llaman neurotransmisores porque son sustancias químicas, entonces uno dice, ah, ya entiendo, entonces ya entiendo por qué a mí me da tanta rabia tal cosa, ah, claro, porque mi cuerpo va generando unas sustancias, me voy volviendo adicta a esas sustancias y voy obteniendo unos comportamientos de rabia, de insatisfacción de tal cosa, ah, ya entiendo, entonces cuando tu mente educada, la que lee, la que estudia, la que investiga, dice que hay una justificación científica, tu cerebro reptiliano, que es el de la acción, dice, ah, entonces venga, explíqueme otro poquito más y es como cuando le das al perrito que le empiezas a dar los dulces y le decís, good boy, good boy, entonces el cerebro reptiliano, perdón, el cerebro del animal dice, ay, venga, entonces dígame qué es lo que tengo que hacer y ahí mismo pone carita así y dice, oh, ok, entonces léame otro poquito, ay, entonces explíqueme otro poquito y inmediatamente el cerebro qué piensa, fue capaz de motivar, de darle un, ay, eso es lo que se llama sistema de recompensas, inmediatamente el perrito dice, ay, ya, ya entendí y ya quiero prestar atención porque el cerebro ya entendió que hay unas sustancias químicas que lo hacen adicto al sufrimiento y el sufrimiento es pura ignorancia, ese es como el secreto de esto, el secreto es que el sufrimiento es ignorancia, es ignorancia porque no nos educaron, no es porque seamos malos o buenos, simplemente no tenemos esta información a tu mano. Entonces, yo quiero tratar de llevar esta información, sé que hay conceptos, digámoslo, que no son muy usuales en la terminología normal de nosotros, pero al menos que tu cerebro pueda entender a nivel también gráfico, por eso puse imágenes, porque a nivel gráfico se activan todas estas sustancias, todo esto y el cerebro inmediatamente responde ante el estrés y tu cerebro también aprende con imágenes, entonces esa es otra razón por la que coloqué las imágenes. Entonces, ya para terminar, para terminar, ¿cuál es el cerebro que toma las decisiones? El consciente, que solamente es un porcentaje pequeño de conciencia que tenemos o el 95% del inconsciente, ¿cuál de los dos es el que toma las decisiones? Nosotros creemos, o antes de yo hacer este libro y de haber investigado y de haber estudiado, yo, Marimelta Cardona, pensaba que yo era la que tomaba las decisiones, o sea, que yo soy la que sé qué decisión voy a tomar, y saben que no, saben que el que toma las decisiones es el inconsciente, que el inconsciente es el 95% de nuestras decisiones son emocionales y son de animal. ¿Ustedes sí entienden eso? O sea, para mí es como, wow, me han revolucionado, me han dado en la cabeza, porque entonces resulta que cuando yo tomo las decisiones, el que toma las decisiones es la parte animal mía, no la parte consciente, no la parte inteligente, o sea, que yo puedo ser muy inteligente, leer mucho, ir a la universidad, y como no sé cómo, qué animal tengo por dentro, entonces el que maneja mi vida es la parte animal. Lo estoy diciendo de esta manera, para que, porque es un lenguaje más fácil, si yo les digo consciente o inconsciente, dicen, consciente que es consciente, inconsciente que es inconsciente, les estoy poniendo así, la parte que toma las decisiones en el ser humano es el animal que tiene por dentro, así, suena feo como así de brusco, pero es el perrito que tienes por dentro, es el que toma las decisiones, no el humano que hable que es educado, ese no toma las decisiones. Entonces, cuando yo aprendo a trabajar ese animal que es el inconsciente, que es el 95%, escuche bien cómo estamos de mal, entonces inmediatamente hay un cambio en nuestro sistema de recompensas del cerebro y podemos empezar a hacer realmente cambios. Entonces, para cerrar, quiero que sepas que el cerebro animal o el cerebro mamífero, que es el cerebro límbico, es donde están las emociones. Entonces, las decisiones las toman las emociones. Nosotros estamos equivocados cuando pensamos que tomamos decisiones racionales. Es por eso, y ya quiero cerrar acá para que me comenten, no he leído ningún comentario porque quiero enfocarme en el tema y ahorita empezamos ya a hacer, si quieren participamos más en el chat y empezamos a ver qué aprendiste hoy. Pero para cerrar, quiero contarte que yo empecé como trader en la bolsa de valores y cuando uno va a invertir, uno utiliza, lo único que uno utiliza para invertir cuando está trabajando de inversiones, de bolsa de valores y de toma de decisiones, es el inconsciente el que toma la decisión, es el animal, ¿sí? Y uno cree que el que hace clic aquí es el inteligente y entonces yo escogía las transacciones perdedoras cuando tenía ganancias, no las sacaba, tomaba decisiones equivocadas y era mi inconsciente porque mi programa ancestral, que es el que queda almacenado en las memorias celulares, tengo programas o tenía programas de bancarrota, entonces cualquier decisión que yo tomaba todo me llevaba a invertir en las acciones que bajaban, a invertir o cuando tenía mucho dinero, entonces había una cosa que se llama ambición y yo decía no, 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 yo no voy a sacar esos 100 mil dólares porque es que ni me voy a ir de vacaciones porque es que esos 100 mil los voy a duplicar y a triplicar y a cuatricificar y quién te llena, entonces ahí es muy importante que nosotros, por eso vuelvo e insisto, a veces yo misma digo, pero cuál es mi necesidad de explicarle a la gente esto y es muy importante porque yo perdí, por eso me fui a bancarrota, ustedes lo saben, o sea, no es un secreto que yo hice un proceso de bancarrota porque el que tomaba las decisiones y yo que soy tan inteligente y que tengo 8 pantallas aquí y que tengo toda la tecnología y yo pensaba que es con las computadoras y mientras más programas tengo voy a tomar mejores decisiones, mentira, 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 porque mi inconsciente que es este mouse con este, cuando yo hago clic aquí, el que hace clic aquí es el animal que tengo por dentro y ahí fue donde dije, uy María Inelda, si vas a seguir tomando esas decisiones, mejor dicho, apague el televisor y nos vamos, porque, o sea, voy a ir de pérdida en pérdida y cambié y dije, ok, o sea que las inversiones no están afuera, afuera no hay nada, todo está dentro de mí y si yo aprendo a educarme y si yo aprendo a entender y miren lo que me puse a estudiar, pasé de trader a escritora, ¿por qué? Porque realmente vi la necesidad de que todo era posible y que yo podía inventar mi futuro si yo borraba y cortaba los programas ancestrales que tenía y por eso la neurociencia es una herramienta clave para lograr el futuro y poder enfocarte. Con esto cierro hoy. Aquí hay muchísimo tema, aquí yo pienso que, yo a veces digo, wow, todos los días hago videos, pero cada día estoy primero mejorando, aprendiendo, educándome, reeducándome y definitivamente el pensar, el sentir y el actuar son tres cerebros diferentes y son programas diferentes, entonces de verdad que hay mucha tela que cortar. Te invito a que esa parte humana, a que esa parte que piensa, a que esa parte que puede leer, que puede escuchar, que puede oír, que puede hablar, se eduque y aprenda a entender que dentro de sí lleva un animal y que el animal es el que toma las decisiones. Te lo voy a poner así y para mí el animal es el inconsciente. Ok, bueno, ahora sí voy a permitirme mirar quién entró, a quién voy a saludar porque quise enfocarme en el tema y ya en este momento pues el tema queda abierto. Bueno, de igual manera quiero invitarte para que el día junio, jueves, junio 15 a las 11 y 11 te quiero invitar primero que te leas el libro, entiéndelo porque tu cerebro animal es tan animal que no quiere, que no quiere hacerte caso, que no quiere te pone a prestar atención, pero en mí que estoy aprendiendo a entender esos tres cerebros con la persistencia, con la disciplina de 45 días, diciéndote léete el libro, léete el libro, léete el libro, aplica los conceptos, aprende nueva información, voy a lograr que por repetición, por repetición tú puedas leerte el libro y decir, ay, me da, venga, ahora sí préste mi atención, qué es lo que usted me va a contar de la neurociencia, cómo voy a reprogramar mi cerebro, cómo corto programas ancestrales, cómo borro memorias celulares, ay, Marime, ahora sí, ya estoy lista y estás, vas a estar así, para ese día quiero que estés ahí, voy a trabajar dos horas, voy a dar cuatro técnicas de visualización cuántica y voy a trabajar una hora personalizado, puede ser por este medio, pero personalizado, o sea, donde yo te esté haciendo preguntas y pueda detectar en ti cuál es ese programa que tienes ancestral que toma las decisiones equivocadas, se consiguen los hombres equivocados, se consiguen las mujeres equivocadas, cada que meten la pata, cada que toman una decisión meten la pata y lo que quiero es ayudarte a que puedas reprogramar y puedas inventar tu futuro de acuerdo a lo que elijas ser a partir de hoy. Hoy cierro y vamos a ver qué me dice por aquí. Bueno, Adriana Hurtado, hola. Adriana, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste hoy, qué fue lo que más te llamó la atención del video hoy y cuál fue esa, digamos, qué revelación, porque yo sé que todos los días hay una revelación y uno dice, wow, esta información me sirvió, esto me ayuda a motivarme. Voy a tomar el libro otra vez y lo voy a empezar a leer y voy a mirar a ver qué es lo que hay ahí porque hay mucha información que a mí me puede servir y un cambio de perspectiva realmente te ayuda muchísimo, es muchísimo. Entonces, cuéntame qué aprendiste. Gracias por compartir el video. Gracias por estar aquí. Gracias, Adriana, también por compartir el video. A Marco Cardona, gracias también por compartir el video. Y me gustaría que me escribieras, acuérdate cuando tú escribes, activas la parte de, digamos, de tu cerebro que te presta neuronas y te dice, ok, un perro no escribe, ¿cierto que no? Si yo le digo a Tony que escriba, no me escribe. Bueno, o puede que sí, no sé, hay perros educados. Pero normalmente el perro no escribe. Pero si tú escribes y si tú eres capaz de, no importa si lo que escribes es bueno o malo, no lo califique, simplemente escribe. Hoy aprendí que cuando tú escribes, conectas neuronas, cuando tú escribes y le puedes decir a tu cerebro que entendiste tu cerebro automáticamente, así te presta neuronas y te dice, ok, listo, me voy a poner las pilas, venga, a ver, dígame qué hay que hacer, que necesito cambiar, que necesito educarme. Porque ese es el secreto. Entonces, Adriel ya me escribió y dice que en el subconsciente, exactamente, Adriel, el subconsciente para mí es ese perro, ¿sí? Pongámoslo así para, como para ponerlo fácil. El subconsciente es el animal que tenemos por dentro y fuera de eso, de los tres cerebros, hay dos que son animales. Imagínense qué vida tan dura, ¿no? Qué cosas, son dos contra uno. O sea, el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, que es, digamos, un perro o un chimpancé. O sea, te estoy poniendo un animal para que tú lo puedas. Voy a mostrarte esta imagen que yo siempre la he mostrado. Pero mira, es el humano y dos animales. O sea, nosotros como humanos estamos luchando internamente con dos animales. Oh my God. Horrible, ¿no? Horrible, la verdad que sí. Y el 95% de las decisiones, ¿quién las toma? ¿El animal o el humano? Dicen que el hombre es un animal racional. Exactamente. Porque si tenemos dos cerebros animales y uno solo racional, entonces somos más y el 95% de las decisiones, ¿quién la toma? Imagínate, el animal. Oh my God. Aldrin, Aldrin, animales que hablan. Por eso, por eso, vuelvo e insisto, si yo empiezo a educarme, si yo empiezo, y lo más lindo de todo es que yo lo que te estoy contando, Aldrin, es que esto es científicamente comprobado y el cerebro ama mi cerebro, que es animal, mi cerebro ama cuando me dicen, es que eso ya el científico lo comprobó, es que ya se han hecho estudios de resonancia, es que ya hay estudios del cerebro, es que la neurociencia, y apenas yo digo, uy, neurociencia, me encanta la neurociencia, porque eso dice que yo no me la estoy inventando, yo hice estudios, yo leí, yo averigué, yo hice búsquedas y les estoy dando lo que para mí me ha servido, lo que yo escribo es porque a mí me ha servido. Entonces, gracias a Aldrin, dicen que el hombre es un animal racional, totalmente, el hombre es un animal racional, tenemos dos cerebros animal, dos animales y uno solo que es el humano, y el 95% de nosotros es inconsciente, porque cuando estábamos pequeñitos nos educaron, haga de cuenta un caballo educado con una silla, haga de cuenta un elefante de un circo, haga de cuenta, entonces somos unos animalitos robotizados, educados, y es muy tenaz, la verdad que sí. Yo sé que todos los días tengo cosas nuevas, buenas para mejorar y para aprender. Muchas gracias, Aldrin, la verdad te agradezco muchísimo que compartas esta información, información, porque en la medida en que la gente no es mala, yo pienso que nadie es malo porque quiere ser malo, nadie fracasa porque quiere fracasar, nadie dice, sabe que yo me voy a cazar y voy a tener hijos marihuaneros, ladrones, y qué importa, y que yo me voy a meter en las drogas, yo creo que nadie lo hace voluntariamente, es inconsciente, entonces vamos a trabajar ese inconsciente, que es ese animal. Muchas gracias, Aldrin, vamos a ver, dicen que el hombre es un animal, ok, el subconsciente, tomamos decisiones emocionales, exactamente, Aldrin, imagínate que yo soy trader y yo invierto en la bolsa de valores y la muy animal toma decisiones animales que me llevaron a la bancarrota, que me llevaron a la pérdida de todo y dije, no, 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 para María Ineida que estás mal, estás grave, así no es. Bueno, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de vida, de reaprender, hay gente que se murió o que se murieron, que ya llegaron a viejos y nunca aprendieron, entonces esta es una buena escuela, listo, el subconsciente. Muchas gracias, me alegra muchísimo que hayas podido compartir conmigo porque de esta manera, cuando comparto, cuando doy información, cuando educo a las personas, yo me siento, para mí es un gusto porque yo he sufrido de verdad, he sufrido tanto, he tenido tanto dolor en mi corazón, he tenido tantos fracasos que yo digo, yo quiero ayudarte y quiero decirte que sabe qué, que si usted está en proceso de bancarrota, que si usted lo dejó el novio, que si usted tiene problemas, que si usted, no importa, vamos a educar ese animal que tenemos dentro y todo es posible, inventa tu futuro, parece de ahí, empiece a ser, empiece a educarse porque es a sí mismo, no es al vecino, escúcheme y vuelvo y le leo y vuelvo y cierro porque esto es un proceso de repetición. El ser humano para sobrevivir en este planeta Tierra, es que estamos en la Tierra, no estamos en Venus, no estamos en Júpiter, no estamos en Marte, no estamos en la Luna, no estamos en Orión, no estamos en las constelaciones, ok, no, 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 en la Tierra y en la Tierra lo que había antes eran animales y somos una parte humana que es diferente, entonces yo quiero que entiendas que estamos en el planeta Tierra, no estamos en el planeta de las estrellas, porque en las estrellas se maneja otra información, entonces el ser humano para sobrevivir en este planeta Tierra requiere de los tres cerebros y de adquirir una maestría para educarse a sí mismo, educarse a sí mismo, no es educar al hijo, al primo, al tío, al hermano, es a sí mismo, para qué, para qué te educas a sí mismo, porque tienes dos animales, un humano y el 95% de tus decisiones son animales, no sé si te quieres educar, o sea, es educarte, puesto que en ellos está el pensar, es el racional, es el humano, el que siente es el mamífero, es el perro, es ese mamífero que hay en nosotros, el que siente, y el que actúa es el reptiliano, ¿cómo le parece? O sea, no, uno, un desastre. Bueno, los dejo, muchas gracias por compartir, de verdad que todos los días estoy haciendo un esfuerzo humano para educar a esos dos animales que llevo por dentro y poder evolucionar y poder salir a ver y decir, bueno, listo, ok. Muchas gracias, de verdad que les agradezco muchísimo. Mañana nos vemos y las personas que estén interesadas en participar en el taller que va a ser en junio 15, me lo hacen saber, y si no, aquí les voy a colocar, les voy a colocar el link para que se registre, aquí está, ahí está, ahí está el link, ok, es a las 11 y 11, y después les cuento lo de los números, pero no quiero enredarme todavía, eso es otro tema, pero el 11 y 11 y la 1 y 11 son números que estamos trabajando, pero todavía no me quiero enredar con eso, eso va más adelante y después hago un video de por qué yo manejo en la hora de las 11 y 11. Bueno, los dejo, chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Ahora no sé cómo apagar este sistema.